Este 8 de marzo salimos a las calles y luchamos porque vivas nos queremos. Estamos hartas de las violencias machistas y patriarcales. Luchamos porque el aborto sea libre en Centroamérica. Queremos justicia para Beatriz, es esperanza para toda la región. Denunciamos las dictaduras, denunciamos los autoritarismos y todas las violencias que enfrentamos las defensoras de derechos humanos en Centroamérica. Libres nos queremos.